Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experion.es y la mayoría de las personas, y me estoy refiriendo a más del 90% de los seres humanos cuando llega a los 65 años, está muerta o está muerta de hambre solamente el 8% de los hombres y el 2% de las mujeres llegan a ser independientes económicamente y únicamente menos del 1% de los seres humanos llega a ser realmente rico ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué se da esta situación? ¿Qué sabe este 1% que probablemente los demás no saben? ¿Será que son más inteligentes? ¿Será que tienen más estudios? ¿O probablemente será que trabajan más duro que los demás? ¿O peor aún? ¿Será que tienen una mayor suerte y por lo tanto la fortuna les sonríe con una mayor frecuencia? ¿Qué sabe este 1%? Si ser prósperos financieramente es casi un anhelo universal ¿Por qué ni siquiera una de cada 100 personas llega a ser realmente libre financieramente? ¿Por qué la mayoría de las personas ni siquiera llegan a fin de mes? ¿Por qué la mayoría de los seres humanos viven en estrechez económica? ¿Por qué la mayoría de los seres humanos se sienten atrapados en un empleo que odian? ¿Se sienten viviendo mediocremente? ¿Se sienten viviendo por debajo de su máximo potencial? ¿Por qué la mayoría de las personas no llegan a ser libres financieramente? No llegan a prosperar y no llegan a vivir en abundancia Y por el contrario se exponen a un gran nivel de incertidumbre financiera La prosperidad financiera se mueve a través de reglas Y estas reglas funcionarán para ti Es decir, te afectarán a si las conozcas o no las conozcas Y en este sentido tengo que hacer un paralelo con las leyes de la gravedad Si nos lanzamos de un décimo piso y no conocemos las leyes de la gravedad Igual moriremos, igual nos estrellaremos contra el piso Igual las leyes de la gravedad nos afectarán Las leyes de la prosperidad financiera Para vivir en abundancia Para desarrollar nuestro máximo potencial Para lograr nuestros máximos sueños La prosperidad financiera se rige por leyes Y todos estamos obligados a conocerlas Entenderlas y a ponerlas en práctica En Experian hemos diseñado el Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales Un seminario que se ha llamado a convertirse en uno de los mejores Que hemos producido hasta este momento Y se enfocará en lo siguiente Primero, se comprenderá claramente Cuáles son las habilidades humanas Que son necesarias para la creación Para la construcción de riqueza Segundo, aprenderemos cómo comenzar desde cero No importan tus circunstancias económicas actuales No importa tu nivel educativo actual No importa tu actual experiencia No importa tu nivel de conocimientos No importa dónde naciste Se comprenderá claramente cómo podemos comenzar desde cero Con lo que tenemos ahora Pero introduciendo nueva información en nuestra mente Tercero, cómo construir activos Si nosotros no estamos construyendo activos Nos tenemos que preocupar Porque seguramente tendremos una vejez Muy pero muy difícil Cuarto, cómo jubilarse joven y rico El tiempo es aliado de la riqueza Porque cuando nosotros tenemos tiempo Ese tiempo lo podemos utilizar Para construir riqueza Comprenderás y aprenderás claramente Cómo te puedes jubilar joven y rico Y a partir de ese momento Disfrutar de una verdadera calidad de vida Quinto, ejercicios prácticos de cambios de mentalidad Cómo romper paradigmas Cómo cambiar de hábitos Cómo cambiar lo que hacemos Y que nos hace pobres Vamos a romper paradigmas Vamos a cambiar hábitos Vamos a confrontarnos con nuestra realidad Y a partir de allí Vamos a construir una nueva realidad Sexto, pasos necesarios para llegar a un punto De no retorno en los ingresos Nosotros tenemos que hacer todo lo que sea necesario Para escapar de la pobreza Pero atención Pobreza no es vivir debajo de un puente Pobreza El término moderno de pobreza Es tener que levantarnos todos los días A trabajar por obligación Pobreza El término moderno de pobreza Es trabajar para alguien que odiamos por necesidad Es trabajar en algo que no amamos Es trabajar en algo que nos produce una miseria Es trabajar y no tener tiempo para nuestra familia Para nuestros hobbies Para nuestros amigos Para vivir Es a ese tipo de pobreza al que me refiero Sin descartar por supuesto Si vivimos debajo de un puente En una chabola O en un barrio de invasión Me refiero a un término más universal de pobreza Y seguimos Vamos a aprender cómo ganar cada vez más dinero Trabajando menos A eso se le denomina productividad Vamos a conocer cuáles son las herramientas Que nos ofrece la modernidad Para ser más productivos Trabajar menos Ganar más Eso aumenta nuestra productividad Y por lo tanto Aumenta nuestra calidad de vida Seguimos Con un ejercicio práctico Para romper paradigmas Este será un ejercicio Donde aterrizaremos Cómo cambiar de hábitos Cómo cambiar nuestro pensamiento Cómo cambiar nuestro lenguaje Y cómo cambiar nuestra realidad Continuamos aprendiendo maneras Prácticas Para renunciar a nuestro empleo Aprenderemos cómo iniciar el proceso Para convertirnos en personas autónomas Para convertirnos en personas Que no dependemos de un salario Y que por lo tanto No dependemos de nadie Continuamos aprendiendo en ese sentido Cómo reemplazar el salario Nosotros somos muy pobres Nosotros tendremos una vida miserable Si nuestros ingresos dependen completamente del salario Aprenderemos a reemplazar el salario Aprenderemos formas Maneras prácticas Realistas De reemplazar el salario Ese será el inicio Para construir nuestra libertad financiera Continuamos nuestro aprendizaje Conociendo cómo generar ingresos pasivos Esto tendrá mucho que ver Con cómo trabajar menos A medida que ganamos más La generación de ingresos pasivos Será una de las partes centrales De nuestro máster Continuamos con cómo cambiar nuestra vida Si tenemos 20 años 30 años 40 años 50 o 60 años Muchas personas se quedan pobres Porque no son capaces de cambiar a tiempo Muchas personas se quedan pobres Porque no entienden Cómo enderezar su vida Cuando llegan a los 30 40 50 o 60 años Muchas personas se quedan pobres Porque creen que el mundo Es sólo aquello que conocen Aquí entenderán Cómo cambiar el rumbo de su vida Y para los jóvenes Aquí entenderán Cómo comenzar Estando jóvenes A construir su libertad financiera A construir su prosperidad Y para terminar Una de las partes centrales De este seminario Será el acompañamiento Después de terminar el seminario Tendrás 3 meses de acompañamiento ¿Qué es acompañamiento? Podrás hacer preguntas concretas Para aterrizar mucho De lo que aprenderás Durante el máster Podrás ponerte en contacto conmigo Te podré responder preguntas Te podré hacer sugerencias A través del correo electrónico Este es un contenido general Porque hay muchos otros temas Porque cada tema Se divide en subtemas Subtemas que tienen El objetivo principal De profundizar en conceptos Que son vitales Para prosperar financieramente Con frecuencia Los seres humanos Únicamente nos vemos empujados Únicamente nos vemos Arrastrados a encontrar formas De prosperar financieramente Cuando nos sentimos Inspirados O cuando nos sentimos Desesperados ¿Qué es desesperación? Desesperación es cuando Nos echan del trabajo Y no tenemos dinero Ni para comer Ni para pagar Un sitio en el que vivir Desesperación es cuando La sociedad nos desecha Cuando llegamos A una edad Madura de nuestra vida Y vemos reducida Nuestra calidad de vida Desesperación es cuando Nos vemos abocados A depender De una pensión miserable O a depender De la familia Desesperación es cuando Un joven Se ve atrapado En una profesión Sin futuro Y a la cual Únicamente entró Por darle gusto A sus padres O a su familia Por el contrario ¿Qué es inspiración? La inspiración Únicamente O con mucha frecuencia Únicamente la encontramos Cuando conocemos Y entendemos A otros seres humanos Que a pesar de vivir Situaciones parecidas E incluso peores A la que nosotros mismos Estamos viviendo Cuando conocemos Seres humanos Que a pesar de una crítica Situación económica Lograron tener Una vida maravillosa La inspiración llega Cuando comprendemos Claramente Hasta donde Podemos llegar O cuanto Podemos lograr Si desarrollamos Todo Nuestro potencial Si desarrollamos Nuestro cerebro Si desarrollamos Nuestro carácter Y si desarrollamos Nuestro interior La inspiración La encuentras Cuando entiendes Claramente Que si desarrollas Todo tu potencial Te puedes Comer el mundo Y la gente Te necesita Para prosperar Financieramente Inspiración O desesperación No esperes Hasta estar Desesperado Para intentar Prosperar No esperes Hasta estar Desesperado Para encontrar La fórmula Creativa De la prosperidad No esperes Estar desesperado Para intentar Educarte Financieramente La prosperidad Financiera Es producto De la inspiración Y la inspiración En términos financieros Está fuertemente Correlacionada Con la educación Financiera Cuando nosotros Llegamos en nuestra vida A un nivel Elevado De inspiración Y de conocimiento La prosperidad Financiera La abundancia Comienza a fluir Hacia nosotros Con una gran velocidad A mi me pasó Cuando nosotros Llegamos a adquirir Un gran nivel De inspiración Y al mismo tiempo Un gran nivel De conocimiento En términos De lo que Debemos hacer Para lograr Nuestras metas Cuando nosotros Llegamos a ese Punto crítico De nuestra vida En un año Podremos lograr Más de lo que Hemos logrado En una vida Completa de trabajo Podremos lograr Más de lo que Hemos logrado Hasta este punto De nuestras vidas Nuestro máster De libertad financiera Y finanzas personales Estará disponible Para tu disfrute Y educación A partir del día Miércoles 13 de abril Por un valor De 250 euros O su equivalente En dólares Americanos Pero usted Podrá adquirirlo Ahora mismo Por un precio Especial De preventa De 150 euros O su equivalente En dólares Lo adquiere Ahora mismo Por este precio Especial Y lo comienza A disfrutar El día 13 de abril Será una inversión Que cambiará su vida Porque será una inversión Que cambiará Su mente Se lo garantizo Personalmente Si deseas Más información Visítanos En nuestro sitio web www.experium.es O escríbenos A nuestro correo Electrónico Info Arroba Experium.es Muy bien Me despido Soy el de Lurico Profesor Y analista Muchas gracias Por tu paciencia Y por tu atención Hasta la próxima Más información Más información